Había una vez un marinero genovés llamado Cristóbal Colón, que conocía muy bien el mar y sus rutas. Él decía que la tierra era redonda y quería comprobando haciendo un gran viaje para llegar a un lugar llamado India. Pero había un gran problema, él no tenía dinero para realizar ese viaje. Antes se creía que la tierra no era redonda, sino que era cuadrada. Así que decidió pedir ayuda y llevó su proyecto a los reyes, pero ellos le negaron el dinero porque creían que estaba loco. Muy triste, regresó a su casa y pensó que podía ser, y recordó que la reina Isabel de España era muy bondadosa. Así que decidió acudir a ella y aunque aún un principio el rey no estuvo de acuerdo, la reina lo ayudó y le entregó las joyas para realizar el viaje. Así, Cristóbal Colón compró tres barcos a los cuales llamaron las tres carabelas. La niña, la pinta y la más grande que era la Santa María. También contrató muchos marineros y se hicieron a la mar durante 70 días. El viaje duró mucho tiempo, se les acabó el alimento, pasaron tormentas y pensaban en linchar a Cristóbal Colón. Pero un día, él vio tierra y con mucha emoción gritó, ¡Tierra a la vista! La niña era el barco más pequeño, la pinta era el barco mediano y la Santa María era el barco más grande. Todos estaban muy contentos y aplaudieron a Colón. Él pensó que había llegado a la India, pero en realidad llegó a América el 12 de octubre de 1492. Cuando llegó los indios nativos lo recibieron con frutas y animales, los que le llevó a los reyes como prueba de que había descubierto nuevas tierras. Se le puso el nombre de América por Américo Vespucio, que fue quien se dio cuenta de que Cristóbal Colón no había llegado a la India, sino que había descubierto un nuevo continente. Fin.